Salen de sus pueblos indígenas para alcanzar una meta, estudiar en la Universidad de Costa Rica. Tres estudiantes indígenas se forman en antropología, geografía y bibliotecología. Al inicio sí, el alejamiento de la familia, el estudio, todo, es un poco chocante, por así decirlo. Pero bueno, ya uno se va acostumbrando, ya uno va empezando a ser amigos, a acercarse a los profesores, a ir estudiando y todo. Estudiantes indígenas se agrupan desde hace tres años para alzar su voz y hacer realidad su derecho a ingresar y culminar con éxito una carrera universitaria. La Federación de Estudiantes Indígenas alberga a cerca de 50 jóvenes de la UCR, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico y la UNED. Más allá de ser meros objetos culturales en donde únicamente se le va a preguntar al indígena por sus danzas, por su lengua, por su tradición, que son cosas que nos identifican también, son también espacios donde los indígenas venimos a tomar posturas políticas, posturas ideológicas. Uno espera superarse cada día más para tener una mejor formación y no ser uno más de los mismos, sino por lo menos llegar a donde estamos y sentirse orgulloso, que la familia se sienta orgullosa también de mirar dónde estás y pudiste lograr lo que quizás muchos pensaron que no. Desde la Universidad de Costa Rica se diseñan estrategias para aumentar el ingreso, permanencia y graduación de estudiantes de los ocho pueblos indígenas del país.